Muy bien. Bueno, ¿y qué más? Si llegaste aquí, saliste ahí tirada, ¿y qué más? No, no, pues no tuvimos nosotros más que pasar a mi Sofía. La niña estaba agonizando. Eva estaba ahí, tirada. Mi niña se estaba desangrando, estaba toda apuñalada, fue horrible. Bueno, tranquilo, tranquilo, tienes que seguir. Sé que no estás procurando por tu niña. Pero, Sofía, ¿qué más recuerda? No, 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 no se movió, estaba como queriendo que la tarde se me ha abriendo los ojos el recibo. Me ha dejado algo. ¿Qué pasa aquí? ¿La policía te quedaste aquí con ella? No, no me voy. Eva, ya nos quedamos aquí, no nos apartamos en ningún momento. No te moviste desde que llegaste. No, 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 no me voy para nada. Aquí nos quedamos, no nos apartamos en ningún momento. No, 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 no. Gracias.